A noticias internacionales, un mítin de campaña del precandidato presidencial republicano Donald Trump fue el escenario de enfrentamientos entre seguidores del multimillonario y un grupo de estudiantes latinos. Estudiantes de origen latino cuestionaron la postura sobre la inmigración del precandidato presidencial republicano Donald Trump en un mítin de campaña del multimillonario en Richmond, Virginia. Abajo Trump, gritaban intentando interrumpir el discurso del empresario, favorito en las primarias del partido. Los seguidores republicanos les increparon hasta despojarlos de sus carteles. La policía intervino para evitar enfrentamientos mayores. Los estudiantes aseguran que Trump incita a la xenofobia y el odio hacia las minorías. El precandidato prometió que de llegar a la Casa Blanca expulsará a todos los inmigrantes sin documentos de Estados Unidos.